Ya jugamos aquí hace unos años en Copa también y sabemos la dificultad de este estadio, que la gente aprieta. Es un histórico y muy contento porque creo que hemos hecho un partido sólido, portería cero y hemos pasado, que era el objetivo. Las pruebas recientes las tenemos ahí. El Valencia siempre se toma muy en serio la Copa. Es una competición que hoy nos gusta mucho, que le tenemos mucho aprecio, la afición también. Y nosotros vamos a competirla para llegar lo más lejos posible. Mucho tiempo sin disfrutar de un partido oficial. Es mi primer partido después de la lesión. Muy feliz por volver a estar en el verde con los compañeros, sentir esa vibración que sientes en el campo siempre que estás, esa energía. Es algo muy bonito. Estoy muy feliz por estar de vuelta, por poder jugar y la verdad que a seguir trabajando para que sea mucho más. Agradecer sobre todo a nuestra afición, que les hemos estado oyendo todo el partido. Son increíbles. El partido ha estado muy reñido y estoy seguro de que ese apoyo que nos han dado durante los noventa y pico minutos ha sido fundamental para ganar.